Comunicarles que la edición número 61 de la Serie del Caribe se va a celebrar en la ciudad de Panamá. Los equipos participantes van a ser los equipos tradicionales, ligas miembros de la Confederación del Caribe, en este caso México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Vamos a tener como invitado a Cuba, igual, y vamos a tener a Panamá. En este caso van a ser seis equipos. En el caso de Panamá, tampoco es que han ofrecido dinero, esto lo está haciendo la Confederación del Caribe a puro pulmón. Panamá por lo siguiente, nosotros tenemos un contrato con la televisión, imagina, y es muy importante para nosotros la televisión porque de ahí es que tenemos, no verdad, los fondos necesarios para la Confederación del Caribe. Y de hecho, la compañía o la empresa con la que hemos hecho ese contrato tiene su base también en Panamá y facilita la transmisión.